Hola, yo soy María José y estamos en Temperos y Sabores. Hoy vamos a hacer un postre de leche y chocolate. Muy fácil, necesitamos solamente 5 ingredientes. No tenemos que cocinar nada y se hace rápido. Solamente el tiempo de espera que debemos meterlo a la nevera. De resto, al hacerlo es rapidísimo. No tenemos que usar horno, no tenemos que usar cocina. Y nos queda delicioso, fabuloso, tiene una presencia espectacular y es riquísimo. Estoy segura que a tu familia, a tus amigos, a quien tú le presentes ese postre hacia la mesa, les va a fascinar. Yo dejo acá abajo del video en la descripción la receta escrita para que la copies y la tengas siempre a mano. Y sin perder más tiempo, vamos a comenzar. Ingredientes. Para la parte de leche. 500 mililitros de leche, igual 2 tazas, igual medio litro. Una lata de leche condensada, igual 395 gramos. 75 gramos de leche en polvo, igual 6 cucharadas. 25 gramos de gelatina neutra sin sabor, en polvo, igual 2,5 cucharadas. O 13 láminas de gelatina neutra, sin sabor. Y media taza de agua fría, igual 125 mililitros, igual 10 cucharadas. Para hidratar la gelatina. Opcional, una cucharadita de esencia de vainilla. Para la parte de chocolate. 500 mililitros de leche, igual 2 tazas, igual medio litro. 75 gramos de chocolate en polvo, igual 5 cucharadas. Una lata de leche condensada, igual 395 gramos. 25 gramos de gelatina neutra sin sabor, en polvo, igual 2,5 cucharadas. O 13 láminas de gelatina neutra. Y media taza de agua fría, igual 125 mililitros, igual 10 cucharadas. Para hidratar la gelatina. Un molde redondo o cuadrado de vidrio o plástico desechable, engrasado con aceite. Yo voy a utilizar un molde desechable de plástico. En este caso lo voy a utilizar redondo. Y que a la hora de desmoldar nuestro postre, va a quedar con un formato muy bonito. Y debe llevar más o menos 2 litros. Que puedan desmoldarlo fácilmente, que ustedes van a ver con la técnica que yo voy a utilizar. Porque como es un postre de gelatina, conviene que sea un molde así. Se compran en cualquier lugar y después lo desmoldamos súper fácil. Lo que vamos a hacer ahora con este molde, es ponerle aceite. Vamos a utilizar aceite vegetal. Ustedes pueden utilizar el aceite que quieran. Tiene que ser todo engrasado. Las paredes, el fondo, todo. Una vez que ya lo tenemos así, muy bien engrasado. Voy a llevarlo al congelador durante 15 minutos. Que es el tiempo que necesitamos para hidratar nuestra gelatina y preparar la primera parte del postre. ¿Ok? Tenemos acá 25 gramos de gelatina neutra. Eso es igual a 2 cucharadas y media. Si ustedes quieren utilizar gelatina en láminas, deben utilizar 13 láminas. Vamos a ponerle media taza de agua fría. Que es igual a 125 mililitros. Igual a 10 cucharadas. Esto es para hidratarla. Vamos a mezclarla muy bien. Y ahora la vamos a dejar a un lado durante 15 minutos para que ella se hidrate. Vamos a preparar la primera parte de nuestro postre. Utilizaremos una licuadora para hacer nuestro postre. Entonces, en el vaso de la licuadora vamos a colocar 500 mililitros de leche. Que es igual a medio litro. Es igual a 2 tazas. Vamos a colocar 75 gramos de leche en polvo. Que es igual a 6 cucharadas de las de comer sopa. Y vamos a agregar una lata de leche condensada. Que es igual a 395 gramos. Y ahora vamos a licuar esto. Si ustedes quieren darle algún sabor, pueden agregarle alguna esencia. Por ejemplo, una cucharadita de esencia de vainilla. Yo no se la voy a agregar porque yo quiero que sepa a leche. Licuaremos más o menos un minuto para que se integre todo muy bien. Ya tenemos las leches bien unidas. Ahora vamos a reservar un momento. Tengo acá la gelatina. Se hidrató muy bien. Es una esponja. Vamos a llevarla a derretir. Puede ser en microondas o a baño marido. Ustedes deciden. Para derretirla no necesitamos hacerla hervir. Lo que necesitamos es que se ponga líquida. Ya tenemos acá la gelatina totalmente líquida. Tengo acá la mezcla de leche que preparé. Voy a poner un poquito acá adentro. Y voy a ir mezclando porque no podemos agregar la gelatina acá así caliente como está. Entonces vamos a enfriarla un poco y mezclamos. Ahora vamos a agregarla acá adentro. Y vamos a licuar un minuto más. Está lista la parte de leche del postre. Entonces vamos a buscar el molde que lo tenemos en el congelador para poner esta parte en el molde. Tengo acá mi molde que lo tenía en el congelador. Y tengo acá la mezcla de leche. Entonces vamos a colocarla acá adentro con cuidado. Las personas que lo quieran hacer con leche vegetal pueden hacerlo tranquilamente. Y en vez de utilizar leche condensada, pues utilizan azúcar para endulzar. Vamos a tapar. Y vamos a llevar esto así a la nevera durante una hora. Para que se cuaje muy bien. Y cuando esté bien cuajada regresamos para seguir con la otra parte del postre. Ya pasó una hora y ya la parte de leche del postre está totalmente cuajada. Entonces vamos a hacer la parte de chocolate. Entonces tenemos acá 25 gramos de gelatina neutra. Que es igual a 2 cucharadas y media. Y si van a utilizar gelatina en láminas, utilicen 13 láminas. Vamos a hidratarla. Tengo acá media taza de agua. Y vamos a mezclar esto muy bien. Es la misma operación que hicimos anteriormente. Vamos a reservarla 15 minutos para que se hidrate muy bien y quede como una esponja. En el vaso de la licuadora vamos a agregar 500 mililitros de leche. Que es igual a 2 tazas, igual a medio litro. Le agregamos 75 gramos de chocolate en polvo. Es igual a 5 cucharadas. Si ustedes prefieren utilizar cacao, es al gusto de ustedes. Y pueden utilizar cualquier chocolate. Sea dulce, sea sin azúcar, no importa. Y vamos a utilizar una lata de leche condensada de 395 gramos. Y ahora vamos a licuar esto. Licuamos más o menos un minuto para que se integren las dos leches y el chocolate se disuelva en las dos leches. Vamos a reservar un momento mientras preparamos la gelatina para después agregar acá. Tenemos acá la gelatina que está totalmente cuajada. Igual que la otra es una esponja. Entonces vamos a derretirla. La llevamos al microondas o lo hacemos a baño maría. La gelatina está totalmente derretida. Está líquida. Vamos a ponerle un poquito de la mezcla que hicimos de chocolate. Poco a poco. Y vamos mezclando. Para enfriar la gelatina. Y ahora sí, ya la podemos agregar acá. Y ahora vamos a licuar otro minuto. Es para integrar la gelatina en esta mezcla. La mezcla está lista. Vamos a buscar la parte de leche del postre que ya está cuajada para agregar esta. Aquí está. Está totalmente dura. Vamos a agregarle la parte de chocolate. Con cuidado. Ya está. Ya está. Siempre conviene poner el molde sobre una base dura para que se mantenga derechito. ¿Ok? Y ahora vamos a llevar a la nevera por lo menos tres horas. Vamos y cuando esté lista regresamos para desmoldarlo y terminarlo. ¿Ok? Aquí vengo yo con mi postre de leche y chocolate. Lo tuve tres horas en la nevera. Vamos a destaparlo. Está totalmente cuajado. Entonces voy a desmoldarlo. Ya lo tenemos en el plato. Pero como está dentro de este molde, lo que vamos a hacer es con un cuchillo que tenga un pico así bien afiladito o con una aguja gruesa. Cualquier cosa así que pueda pinchar el molde es lo que vamos a hacer. Yo lo voy a hacer así con este cuchillo. Vamos a pinchar. Miren como él comienza a desprenderse y lo vamos jalando un poquito para ayudar un poco. Miren, se desprendió ya totalmente. ¿Se dan cuenta? Miren esta belleza. Entonces ya lo tenemos en su plato. Ahora lo voy a decorar. Yo puse acá en una bolsita plástica o una manga de pastelero desechable un poquito de esta crema que se hunda en el pan de chocolate con avellanas o chocolate solamente para hacerle una decoración acá. Esto es opcional. Si ustedes no lo quieren hacer, no lo hacen. Y tengo acá unas bolitas de chocolate negro con leche y blanco para hacerle una decoracióncita acá. Y voy a dejar mi postre así. Miren qué cosa tan linda, tan sencilla. ¿Qué les parece? Está listo para servirlo a la mesa. Ahora lo único que falta es cortarlo para ver cómo nos quedó. Tengo aquí mi postre. Voy a cortarlo. Miren qué lindo. Miren qué lindo. Y la receta de hoy, ¿qué les pareció? Esta belleza de postre que hicimos y no tuvimos que cocinar nada ni nada y presentamos esto así en la mesa. Es tan bonito y debe estar súper delicioso y muy fácil de hacer. Así que ya saben, a prepararlo, que seguro que les va a gustar. Y después nos comemos un trocito así. Miren qué cosa tan bonita. Espectacular, de verdad. Una belleza. Voy a probarlo. Voy a probar así, que yo quiero probar de los dos. Un trocito con los dos sabores juntos. Ustedes tienen que hacer esto. Y ya que están viendo este video, déjenme un like, suscríbanse al canal y cliquen en la campanita para activar las notificaciones. Síganme en el Instagram y en mi página de Facebook, que ambas se llaman temperos y sabores. Y preparen este postre, porque les va a fascinar, se los garantizo. Es demasiado delicioso y tan fácil de hacer. Me voy a despedir y nos vemos en la próxima receta. Y hasta allá. Chao. Chao. Chao.